Si estás aburrido un lunes por la tarde noche y estás pensando en cenar algo pero realmente no quieres cocinar Deberías de visitar el templo de San Nicolás de Bari Bueno, realmente no el templo como tal, pero en la parte de afuera Todos los lunes se pone un lugar que es prácticamente Disneylandia para los dragones En este lugar vas a encontrar lo que tú busques, neta, tacos, camotes, no sé, churros, aguas frescas Tienen un sinfín de cosas para ofrecer, obviamente hablando de comida Todo está riquísimo a muy buen precio y te vas a encontrar con sorpresas que a lo mejor no buscabas Es un lugar perfecto para ir con tu novia, para salir con amigos o con familia Y de hecho se siente un ambiente muy agradable Por alguna extraña razón en este lugar se junta gente muy agradable, como buena onda Hay muchos jóvenes platicando en el parque Se sientan ahí en el pasto, se sientan en las banquetas a degustar la comida O simplemente a platicar con sus amigos También hay muchas familias dando la vuelta con sus hijos No sé, el lugar en general es un lugar muy agradable Se respira un ambiente como de seguridad y de confianza Y eso sí, hay mucha gente, pero bueno, no llega a ser como castroso Te recomiendo que vayas a darte una vuelta para que veas todo esto que te estoy diciendo Comida riquísima y un ambiente agradable Realmente no hay mucho que decir del lugar, solo que vayas si te gusta comer Y ahora nos encontramos en el bosque Sentinela Bosque del Sentinela o de Sentinela como le quieran llamar Este bosque también es muy conocido por todos Pero la verdad mucha gente no viene O sea, lo conocen de nombre pero no para venir Y de hecho yo soy una de las personas He pasado por aquí cerca pero nunca había entrado Entonces ahora me traje al mejor guía turístico que encontré ¿Qué pedo? Vamos a ver qué encontramos Y a ver si llegamos al lago donde se ahogan los niños A la verga Aquí hay Hay muchos cerros y rampas como para andar en la bicicleta de montaña Pero aparte también están pues rampas para salir volando y caer en la otra O sea, esto ya es pinche nivel acá Pro de ciclismo Por si hacen o conocen a alguien que haga deporte y no conozca aquí Está súper chido para venir en bicicleta En esta zona se supone que debería haber venados Pero no los veo Yo creo que ya se extinguieron porque no veo ni uno ¿Cómo hacen los venados? ¿Un caballo? Yo nada más se hace como gato Y aquí está suave La última vez que vi una de estas púas Perdí mi dedo Vamos con las púas Porque aquí hay hasta para cabeza Ya llegamos a la zona de camping Las reglas Reglas muy sencillas Que a la vez son muy difíciles para la gente que las siga No sé exactamente cuál es el área de camping Si a lo mejor es donde tú quieras O allá donde están los botes de basura y las mesitas Pero la verdad es que se me antojó mucho venir Si alguien ya ha venido aquí y ha acampado Estaría chido que nos dijeran en los comentarios Cómo es la dinámica Porque no hay información sobre eso De qué tienes que hacer O pedir permiso O dónde registrarte O qué onda Pero se ve que está chido acá La neta es que estaría chido que te dejan hacer fogatas Pero si está prohibido Pues no Hay que acatar las reglas No sé si han visto el video En el que me caigo en un Barranquito Por andar brincándolo Pero Lo voy a intentar otra vez Allá abajo está perrón por una foto Y aquí atrás Chécate Boom bitch Directo a alguna marca de ropa deportiva Este es el lugar definitivo Para tomarte tu fotito de influencer Mira me la voy a tomar ahí yo Fíjate ahí amigo Te voy a espantar un mosco Que tienes en la espalda Pues eso es todo aquí La verdad se ve muy a gusto Como para venir a De excursión Así como hacer hiking Va entonces nos vemos en el próximo video A suscribirse